106.5 7.48 minutos, María Elena Núñez. Gracias Julio, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, felicitar al Banco BH de León, que ya hoy formalmente se materializa esa fusión. Y hay que felicitarlos. Primero, bueno, la decisión de unirse fue un gran paso. Son dos bancos que unen todos sus activos para estar más fortalecidos frente a la Banca Nacional y de seguro que eso va a repercutir en la competencia y por ende en nosotros como clientes. ¿Y por qué los felicitamos? Porque en tiempo récord, en cerca de dos meses y medio, luego de que la Junta Monetaria autorizara, aprobara esta fusión, lograron hacer todo el proceso con el menor trauma posible. Estos procesos son traumáticos. Lo primero, la salida del personal, porque hay que reducir el personal y ellos se ocuparon de colocar un alto porcentaje de ese personal valiosísimo, pero del cual tenían que prescindir por algo numérico. Se ocuparon de colocarlos en el mercado, colocarlos en el mercado local. O convertirlos en pequeños empresarios, orientándolos cómo hacerlo. Apoyándolos para que se convirtieran en emprendedores. Un sentido humano muy grande. Sí, durante el fin de semana hubo horas en las que las oficinas no estaban trabajando porque se unieron las plataformas tecnológicas, los sistemas de ambos bancos, ambos bancos como eran hasta el día de hoy, que ya solo son uno, y que se hizo una comunicación directa, permanente, vía correo, vía telefónica, con cada cliente. Cada cliente supo hasta qué hora podía hacer sus diligencias, jueves o viernes, para que esto no fuera traumático. Entonces ya hoy disponemos de 136 oficinas, aquellos que son clientes del Banco BH de León, 136 oficinas, 500 cajeros automáticos, una red de 100 subagentes bancarios y una entidad cuyos activos ascienden a 184 mil millones de pesos. ¡Felicidades! El segundo banco privado del país se convierte, el quinto de Centroamérica y el Caribe, lo da una solidez porque es la fusión de dos bancos muy importantes y fuertes, y sobre todo da mayor confianza al sistema financiero dominicano que se sigue consolidando. Así es. Sobre el caso de Loma Miranda, ha hecho que mucha gente recuerde las sombrillas amarillas, aquellas sombrillas amarillas enormes, frente al Palacio Nacional, frente al Congreso Nacional, aquellas actividades eran sistemáticas, no sé si el primer viernes de cada mes, pero tenían durante años trabajando. Nos recuerda también, y eso hecho con un respeto a todos los sectores, que yo recuerdo, si ustedes recuerdan otra cosa, pues estoy abierta a escucharlo, pero lo que queda en mi memoria, un respeto, que permitió que en la campaña pasada los candidatos a la presidencia firmaran un documento. Si los organizadores se hubieran manejado descalificando a todo el mundo y respetando a todo el mundo, eso no se hubiera logrado. Algo hicieron bien que los organizadores de esas protestas, las entidades empresariales que asumieron el tema de la educación como el tema prioridad para el país, y, entre otros puntos, que se cumpliera el mandato legal de dedicar el 4% del PIB a la educación. Algo hicieron bien, que hoy decimos con orgullo que ya se está cumpliendo por primera vez esta ley. Y uno de los candidatos que firmó al llegar a Palacio, pues honró su compromiso y lo está haciendo. También recordamos, a propósito de Loma Miranda, los jóvenes en campamento, en esa área de influencia de los haitices, donde se pretendía instalar una cementera durante meses, una participación activa en las redes. Creo que tampoco hubo insultos tan graves. Los insultos nunca faltan, pero tan graves, tan graves, que no permitiera que el gobierno en esa ocasión pidiera asistencia del PNUD, se fijara una decisión y se desistiera del proyecto. Entonces, cuando se habla de preservar recursos naturales, esto suma gente. Mucha gente quiere, ay, claro que sí, vamos a preservar nuestros recursos. Como dicen algunos, nuestras playas, costas, montañas, nuestros recursos mineros, también todo eso forma parte de nuestro petróleo. Con eso sacamos dinero, pero de eso depende la vida. Ahora, cuando uno llama a la violencia, a romper vidrios, a que los hijos, no mandar a los hijos a las escuelas, no pagar los impuestos, obstaculizar el tránsito, eso resta gente. Me da mucha pena escuchar a una persona como el padre Rogelio, que ha hecho tanto bien por este país, que se ha comprometido con la gente más necesitada, que ha hablado claro. O sea, el padre Rogelio tiene muchísimos elementos para uno seguir admirándolo. Pero da pena escucharlo cuando, dice el subjefe de la policía, lo llama al diálogo, bueno, ellos dicen que no, que no van a dialogar. ¿Y qué dice el padre Rogelio? A dialogar con corruptos que han, jo, ya ustedes terminen la palabra, ¿verdad? Al país, no, nosotros no dialogamos con esas gentes. Y esta es la manera, la única manera de lograr este punto del medio. Ni capitalismo minero salvaje, ni ambientalismo fundamentalista, es en base al diálogo. O sea, da mucha pena cuando este grupo hubiera podido contar con apoyo. O sea, bueno, se oponen a esto. Bueno, ¿qué ustedes quieren? O sea, vamos a dialogar. Da mucha pena que mantengan esta actitud. Hay una concentración que se hará en La Vega este miércoles. Están llamando a salir a las calles, hablan de que hay infiltrados. Algunos hablan de protestas pacíficas, otros hablan de infiltrados. O sea, hay otros que quieren desórdenes. En la iglesia hay una posición que ha mantenido el cardenal, Monseñor Agrippino Núñez Collado y otros obispos, de apoyo a la decisión del presidente Medina. Y está la posición del padre Rogelio y otros sacerdotes de la zona que apoyan estos paros. ¿Qué hace falta? Primero, que se haga una realidad del plan de reordenamiento territorial. Entre otras cosas, establece cinco áreas estratégicas. El área fronteriza, área de seguridad alimentaria, área hídrica y energética, área costera y turística, y el área de producción, de manufactura. Entonces, en base a esas condiciones, se permite un desarrollo u otro en esta zona. Esto es importantísimo. De parte de Falcondo, que concluye el estudio de impacto ambiental, que supuestamente está elaborando, en base a lo que determinó el PNUD y lo que determinó Medio Ambiente. Pero Falcondo tiene otra tarea. En ese reporto del PNUD y de Medio Ambiente, ¿qué se le dice a Falcondo? Usted tiene una materia pendiente. Las zonas devastadas por explotaciones anteriores, no se le ha hecho el trabajo de remediación ambiental, como se le llama. La peguera. Sí, entonces no pueden seguir hablando de otros proyectos si no concluyen lo anterior. O sea, eso es vital. Entonces, ganarse la licencia social, como hablaba el presidente, ¿cómo se logra eso? Tú te ganas el respeto de la comunidad. Terminen ese trabajo. Independientemente de lo que vaya a pasar, Falcondo tiene el compromiso con la República Dominicana de terminar ese trabajo de remediación ambiental y punto. ¿Y qué está pendiente? Escuchar las diferentes posiciones. Claro que con esta posición del padre Rogelio Cruz es imposible si habla de esta manera. Pero, ¿qué nosotros no tenemos? ¿Un estudio serio, profundo? No lo hay, no lo hay. No lo hizo el Congreso. Ni hay condiciones, ni recursos técnicos, ni económicos para hacerlo. Dijo el ministro de Medio Ambiente que se le pidió al PENUMA ese programa especializado de Naciones Unidas en Medio Ambiente y que no tiene representación en el país. O sea, eso está pendiente. Pero qué interesante poder ver, claro, en un marco de respeto, las diferentes posiciones. En un lado, el padre Rogelio, Carvajal y los ambientalistas, la UAS, la Academia de Ciencias. Pero por otro lado, escuchar a la propia empresa Falcondo, a Medio Ambiente, a los geólogos, un hombre serio como Verdeja, que preside esa sociedad, no estaba a favor de la declaratoria del Parque Nacional. ¿Qué argumentos tiene él como un hombre de la ciencia? O sea, eso hace falta, pero con pronunciamientos como lo del padre Rogelio Cruz, esto es imposible. Y padre, lo que no queremos es más muertos. Decía un sacerdote en una humilidad, hay que garantizar la vida del padre Rogelio. Sí, pero si una persona se expone en medio de una protesta, donde hay desorden, donde pueden haber infiltrados, donde a la policía le tiran, como dice la policía, no podemos responder con flores, esa persona expone su vida. Entonces, luego que no se presente como víctimas, o sea, estamos jugando con fuego. Claro, el que está en otra cosa es el joven de 18 años, ayudante de un camión de refresco, es lo que está distribuyendo su refresco. Para trabajando dignamente, le está distribuyendo su refresco y lo matan. Una protesta porque él no está prevenido, él no sabe qué está pasando, él no sabe qué ocurrió. No, sencillamente, el camión pasó por un sitio, él se desmontó para sacar su guacal de refresco. Él estaba trabajando cumpliendo con su trabajo. Ahí lo mataron. Y queremos esto más muertos. No. Igual que esas imágenes de esa protesta se transmiten por canales a nivel internacional. ¿Y qué imagen queda en posibles inversionistas, en posibles turistas que vengan al país, en personas que estén considerando la República Dominicana para algún negocio? ¿No hay estabilidad ahí? ¿Ahí hay violencia? Y no solamente eso, mi corazón, escúchame, sino que también nuestros competidores, en términos de turismo, utilizan esas imágenes y las ponen a difundir a través de los medios internacionales de sus propios países. Y si tú te fijas, en México, en Jamaica, en Puerto Rico, y en estos países que son competencia nuestra en materia de turismo, es que más difusión le dan a estas imágenes, precisamente para espantar a los turistas. Así que, por favor, Padre Rogelio Cruz, vamos a cambiar un poquito el tono para lograr un resultado concreto, para preservar nuestros recursos naturales y también preservar la vida, Mauricio.